La semana pasada hicimos un buen partido, sin embargo, en esta ocasión nos tocaría contra un equipo que estaba cerca de nosotros. Muchachos, era un partido muy difícil porque tenían buen nivel y nosotros necesitamos la victoria. ¿Es cierto que ahorita te dijo Fidalgo que si entrabas por él? Sí, me dijo que él quería el 13 en el peluche, pero no puede, no le da. ¿Y que Quiñones dijo que cambiaban de lugar, que tú juegas en América? Sí, porque dice que soy rápido como él. Como parte de algunas actividades que hacemos con los jugadores, tocó la semana de la magia y fueron a hacernos ahí unos trucos. ¡Fidalgo en Caligari! ¡Eso, un aplauso! ¡Qué chulada! Ahí cada quien se lo va a llevar al final. Ayúdame, Gabo, así. ¡Ojú, palé! ¡A la madre, miren, aquí está! ¡El necesito! ¡A la madre! Usualmente cuando llegue a este punto la gente me aplaula. Y quiero que lo recuerden en la cancha. Gabo, en la cancha ¿cuántos jugadores tienen cada partido? Siete, casi siempre. Siete, casi siempre. Exacto, exacto. Distintivo del peluche Caligari. Chasqueo y efectivamente está los corazones. Siete de corazones. ¡No! ¡Exacto! ¡Bompa! 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 Después van a aparecer como yo... Unas patillas no daño. Fin de semana para verte en el campo. Les voy a contar de mi perspectiva la motivación que yo traigo para este partido los colores de ese equipo ni siquiera me entran los colores son nefastos para mi esto para mi si es un clásico ya se que todos los equipos nos juegan como clásicos y se inventan clásicos y todo pero este es mi clásico este es mi clásico porque no me gustan esos colores, no me gusta a lo mejor meterme en cosas ya de quien su presidente o algo que lo respeto, me cae muy bien es muy bueno en lo que hace pero sus colores no me representan y no quiero tener nada que ver con esos colores, con ese equipo jueguen muchos partidos en la selección mexicana contra esos colores y me son nefastos muchachos todos somos mexicanos y representamos como equipo en la Kingsley a México, nosotros si representamos a México y eso a mi me engrandece y me puedo llenar de muchas emociones muchos recuerdos muchas revanchas si le quieren llamar así para contra estos cabrones también otro gran jugador nos enfrentamos muchos clásicos le gané por cierto y hoy también le quiero ganar y le voy a ganar y te lo encargo papi porque tu eres mejor tu estas como James en tu liga, en tu momento no pasa nada y si alguien se suma como extranjero y todo bienvenido pero este equipo es de mexicanos y este equipo es el que representa todo el país aquí en nuestra liga en nuestro país y en nuestro momento más motivaciones las que les ofrecieron los presidentes ya allá en el estudio y todo más no podemos tener se está acabando el tiempo pero nosotros estamos ganando en todo ya no queremos regresar a aquello que vivimos ya sabemos lo que tenemos que hacer de ahí para arriba todo es positivo a partir de este momento todo necesitamos enfrascarnos en que primero en que vamos a ganar no hay otra palabra no hay otra duda no hay otro momento vamos a ganar todos concentrados y a ayudarle a cada uno de los compañeros sabes que a decirle esto es nuestro clásico papá va se los pido por favor muchachos represéntenme como lo han hecho va se los pido ¡Venga, venga, venga! ¡Fuego! Esto sí se organiza totalmente de forma independiente atentos fuera de lugar saque de banda tiros de esquina atentos cada uno en su momento cada jugada es tu momento y tienes que aprovecharla de la mejor manera para bien del equipo tenemos compañeros que pueden recibir tu pase y meterla puedes tú arriesgarte a hacer el gol desde donde te tengas fe porque nosotros creemos en ti y también te tenemos fe entonces muy atentos todos apoyando todos necesito que todos sean positivos y todos pensemos en este momento que vamos a ganar señores vamos a hacer lo que sabemos diviértase disfrútenlo y haga lo que se les hinche los huevos para ganar ok dale contado 1,2,3 peluche todos y caballeros todos todos el mejor equipo del mundo el que tiene más peluche que los luches peluche para ganar Rápido, igualmente. ¡No puedes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! ¡Hazlo, hazlo! ¡Síguela! ¡Yo me la puedo jugar con él! ¡Juegatela! ¡Así como ahorita está! ¡Así juegatela! ¡Dale! ¡Dos y el portero! ¡Uno y el portero! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Oye! Estamos jugando con camadas. Estamos haciendo lo que debemos. Vamos a aprovechar más el espacio de mano a mano. El espacio ahí. Coce la cazaca, chica, que la cazaca va a sentir. Hay que aprovecharlo ahí y van ustedes al que se la deja. Ok? Y en el recorrido ahí, ahí seguimos. Ahí seguimos. ¡Ahí seguimos! ¡Al otro lado! ¡Ey! 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 ¡Eso se llama incapacidad de que no le pueden hacer una jugada! ¡Eh! ¡Jueguen fútbol! ¡Foul! ¡Foul! Armaditos atrás. Estamos... Hay que jugar con su tiempo. Con la desesperación de ellos. Jugamos al error de ellos. Ok, nosotros tranquilos, ¿va? ¡Dale! ¡Eso es, hermano! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Buena! ¡Felicidades! ¡Bien, cabrón! ¡Partidazo, cabrón! ¡Partidazo! ¡Ey! ¡Partidazo! ¡Partidazo! ¡Muy bien! ¡Mucha felicidad! ¡Mucha felicidad! ¡Partidazo! ¡Partidazo! ¡Felicidades! Tiene un deseo con ilusión pero lo más chingón que yo percibí y sentí wey es que no le tenemos respeto a nadie porque no debemos de tenerle respeto. Ellos nos tienen que tener respeto Porque esta es nuestra liga, es nuestro espacio Es nuestra cancha y lo decretamos Desde el primer día que entramos a esta cancha ¿Se acuerdan? Quiero felicitar a Bala Porque eso es de un profesional Y decir, a veces los partidos No son para uno Pero toda la disposición siempre Para entrar y hacer las cosas bien Te felicito, te doy las gracias Chingón la entrada ¿Dónde está chato? Chingón la entrada porque por eso somos un equipo Necesitamos de todo en todos los momentos Partidazo, partidazo chingón ¿Va? Muchas felicidades ¡Una, dos, tres peluches! ¡Por favor! ¡Vamos cabones! ¡Vamos! ¡Más de la guerra! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Puta madre! ¡Qué partidazo! ¡Qué bien lo plantearon! Sí, nos quedan tres finales Pero esta yo creo que era la final De los tres partidos que nos quedaban Este era el más importante Por lo cerca que estaban muchachos De nosotros Jugaron bien La verdad es que estuvo Estuvo bueno el partido Y partidazo de todos Pero sí El Furby lo hizo increíble La vez pasada Pasaron cosas Pero en esta ocasión Sacó el partido increíble Por lo que no sabe Jero El huracán Revives también Es de nuestra familia De nuestros amigos Demandado Entonces Le hizo Kiritocho A su propio equipo O sea Asado a Jero Ahora Jero se tiene que mochar Eso sí Los argentinos Hacen un asado de poca madre Y Jero es muy buen amigo La neta es que Fuera de la pinche cancha Nos llevamos de huevos Y nos prometió Y nos prometió Un asado Para todos nuestros jugadores Durante la semana Se trabajó el partido Sin embargo Hubo algunas cuestiones Que cambiaron todo Muchachos Nada más una cosa Este Cada quien sabe El nivel de compromiso Que tiene Y con qué lo tiene Entonces nada más Salgan a hacer Lo que Lo que ustedes quieran De compromiso Por favor Y calienten bien Estamos Este partido Nos aseguraba El estar en el mundial Y en los primeros puestos De la clasificación Sin embargo Lo emocional Y lo mental Pesan mucho Podrás preparar un partido Pero si la cabeza No está bien No funciona lo demás Y hoy se gana No sé si sepan Pero Se califica Al mundial Directamente Y en tercer lugar Seríamos el tercero Clasificado A los cuartos De final Dale Métanle El equipo Saltaba a la cancha Con todas las ganas Pero con Varias dudas El otro equipo Se estaba jugando Absolutamente Todo contra nosotros Ahora que ya Vamos ya Ya arrancó Comienza a rodar La fuerotita Este jugador de Aliens Hay que tener cuidado Porque es el que escupe Looper que escupe Alabel 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 El disparo El disparo De final Oporta Rer ¿Qué? Oporta No, no, no Los maquen Por todo Notice León Marcos alimentos Tr audience Vamos, ahí la tienes de frente, amigo. Vamos, vamos. Para mí es tarjeta eso. Para mí es tarjeta. Claro, lo estaba grabando, es tarjeta. Por mí, por mí le ha pegado. Vamos. ¿Ya nos cansamos de hacer mamadas? ¿Nos vamos a poner a jugar o no? Sí. Chavira, Diego y Shaggy. Adelante, Neicido, que te vayas en medio de los dos y que no te salgas de ahí. Bien tirado el jiricocho, bien. ¡Epa! Venga, venga. Venga, no. ¡Venga, ves! ¡El balón! Ahí está nuestro presidente, ya el inste para poder. Sí, sí, gracias. Habíamos tenido varias oportunidades, varios postes y este gol nos acercaba. Estábamos 3 a 2, tampoco estábamos tan lejos. No había regresado en la cabina cuando ya no se había metido otro gol. 4 a 2. Estrategia y cabeza. O sea, pasó por la cabeza mucho esto, Chavira. Hola, hola, Chavira. Hola, hola, Chavira. Para que ustedes se la pasen por los huevos. No es como ustedes creen, muchachos. Por algo uno está acá de viejo, por llamarle así, tratándoles de enseñar las cosas. Pero si ustedes no entienden la competencia, van a seguir en donde estaban. Donde estaban, eh, antes de llegar aquí. Acá ya es un orgullo estar acá porque mucha gente quisiera estar en cada uno de sus lugares. Pero no lo están ni apreciando, ni valorando, ni dándole la importancia de vida. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa que hacer en su casa. Pero hacen todo menos lo importante. No se cuidan, no ven lo que deben de ver. No estudian el partido, no lo analizan, no aprenden. Y entonces llega el momento del examen y lo reprueban. Unos no aguantan ni siquiera cinco minutos intensos. Otros están siempre distraídos. Otros se llenan la boca de decir que quieren jugar. Y cuando uno los mete, llega el examen y no pueden. Porque muchos ven la oportunidad de jugar en el Azteca. No mamen. Tienen la oportunidad de trascender y hacer historia y ser alguien y algo en la vida a través de esta oportunidad. Todo fue por falta de saber contra quién jugamos, por falta de saber cómo se mueven, cómo cobran, qué me van a hacer, las conversiones que hicieron. Pero si tenemos la soberbia muy alta de pensar que lo sabemos y cambiamos a la hora del examen, toda la vida, toda la vida va a pasar lo mismo. No nada más en el deporte, toda la vida. Yo conocí a otros güeyes muy diferentes, güey. Cuando empezamos, hicimos un compromiso y todos metidos. Y las cosas salen porque las cosas se acarrean con el trabajo, muchachos. No es suerte, no es suerte, es trabajo. Es fe en el trabajo, fe en Dios, fe en nosotros mismos. Güey. Que Dios los bendiga y vamos a dar el Padre Nuestro porque a final de cuentas, Dios siempre nos protege para salir sin una lesión. ¿Quieres decir algo? Sí. ¡Júntense, júntense! ¡Ay, güey! Güey, estoy muy desconcertado, güey. La neta. ¡Muy putas! Es el peor que les he visto, güey. Es el peor, güey. Meto un puto gol. Se quedan parados, güey. Qué cagados, güey. ¡Petece, cabrón! ¡Vamos! Y no es tanto que no mames. El dinero que estoy poniendo, me vale verga, güey. Me vale verga el puto dinero, güey, que esté poniendo, no, güey. Son unos güeyes bien talentosos, güey. Son unos güeyes bien chingones, güey. Neta. O sea, quiero que se vayan a sus casas, güey. A donde vivan, cabrón. No se metan a redes sociales para ver qué opina la gente de ustedes, güey. ¿Qué opinan ustedes de sí mismos, güey? De lo que hicieron acá, güey. Pongan el partido en puto miedo, güey. Y véanlo, güey. ¿Qué hicieron y qué no hicieron? Y que pasó un chingo por lo mental, güey. Un chingo. Y las pinches opiniones comunes de la gente. Les faltaron huevos. Les faltaron. ¿Qué pasó? Agárrense los huevos. Huevos siempre tienen, güey. Huevos. Yo he visto que siempre tienen. Lo que no tienen constantemente es la mentalidad, güey. Y la semana la vamos a trabajar para ganarle al último puto lugar. Otra vez. Este era el último lugar. Contra persas era el último lugar. La siguiente semana vamos contra el último lugar. Está fácil. No, güey. No está fácil, güey. Porque esos cabrones de algo se van a morir. Lo pudimos haber ganado. No se caguen, por favor, güey. Y menos ahorita. Están en el momento justo para cagarse o para irse para arriba. Me vale verga lo que haya invertido de dinero, güey. Ustedes han invertido más que yo, güey. Porque eso es el pedo. Ustedes han perdido más o han ganado más. Ustedes vean la balanza y pónganla de un lado u otro, güey. ¿Qué han ganado o qué han perdido, güey? Mi sueño, güey, siempre fue tener un puto equipo, güey. Y lo que yo veo en la semana, güey, que he estado más con ustedes, son güeyes que, güey, están felices, güey. Muchos de estar aquí, güey. La gran mayoría están felices, güey. Pero falta esa puta concentración, güey. Esa puta concentración, güey. Cabrón, gánale lugar a este güey en la semana, güey. Juega más, cabrón, güey. Échale, coco, güey. Tú, cabrón, gánale al bala, güey. O sea, al final de cuentas, los que están en la banca, exíjanle a los que están adentro, güey. Gánense un lugar, compitan. Antes de competir contra ellos, compitan contra todos ustedes, güey. Contra sí mismos, contra la versión que inició. Esa pinche versión que se quería comer al mundo. Y hoy, ¿dónde está, cabrón? Son una pistola, güey. Son una pistola, güey. Son los putos mejores jugadores, güey. Se los juro que son los putos mejores jugadores. No hay mejores, güey. Pero acá, ahí cambia todo, güey. Ahí cambia todo, cabrón. Los quiero un chingo, cabrón. Quieranse un chingo. Y váyanse a la casa, güey, pensando en lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, güey. Vamos a trabajar la semana para ganarle al último lugar. Los tenemos que hacer mierda, güey. Por lo menos. Este mensaje es muy importante. Mi hermano está de viaje y, bueno, no pudo estar aquí por esa razón. Sin embargo, llegamos a un acuerdo y estamos en el mismo canal de esta decisión. Necesitamos reforzar o cambiar algo. Estamos conscientes de eso y que esta es la última jornada de la King League América. En conjunto los tres, tanto mi hermano, Ángel Reina y yo, llegamos a una conclusión. Y es que Ángel no estará en el banquillo en el siguiente encuentro. Esta noticia ya se les informó a los jugadores y ya tienen conocimiento de lo que sucederá en el siguiente partido. Sin más por el momento, le agradecemos muchísimo a la afición por apoyarnos, por estar con nosotros en todas las decisiones que tomemos. Y que al final, el equipo es muy, muy importante. Muchas gracias. Ah, es que no estará en el banquillo porque Ángel Reina será el jugador número tres. Bienvenido, Ángel Reina. El Díaz regresará a la cancha y jugará contra Chamos. La dirección técnica sigue siendo de Ángel Reina. Sin embargo, en este partido también veremos su talento en el campo de juego. Vamos, peluche Caligari. Tú eres la alegría. Estoy en una iglesia. Te estoy buscando por toda Europa. ¿Cómo que estás en tu natal, Oaxaca? Estoy en París. Sí, a ver, no sé si has escuchado acerca de la Kings League Américas. Es el último partido, te necesitamos. ¿Puedes ir? Sí, Kings League Américas. No ando en Oaxaca, ando en mi hermosísima Irapuato, pero estaré allá apoyando. Y ganaremos con el apoyo de nuestra afición y de mi virgencita de Guadalupe. Nos vemos este domingo. Sabía que podíamos contar contigo. Vamos, peluche Caligari. Tú eres la alegría de mi corazón.